1, 2 y 3... ¡Voilá! ¿Queréis tener un dibujo en papel y convertirlo en un sólido 3D que además tenga movimiento? En el siguiente tutorial vamos a hacerlo. ¡Arrancamos! En este tutorial lo que vamos a ver brevemente es cómo convertir tu dibujo en papel realizado en una libreta y con un lápiz a un objeto tridimensional que encima tenga movimiento. Entonces esto lo vamos a hacer en el siguiente tutorial paso a paso y además se ha realizado para alumnos que tengan tablet. Quiere decir, colegios o institutos que tengan tabletas y lo puedan realizar con sus alumnos en clase o sean los propios niños o adolescentes los que tengan la tablet y quieran realizar todos los pasos en su tablet a falta del último paso que es el slicer. El slicer y el pasarlo a una tarjeta de memoria como ha sido mi caso, eso lo he hecho a través de un PC. Pero todo lo demás se ha realizado a través de tablet y espero que os sirva. ¡Vamos a ello! El primer paso que hemos hecho es realizar el dibujo en lápiz y papel. En este caso este es el dibujo que tenemos y lo que hemos hecho es colorear los contornos. Quiere decir, hemos dibujado como si fuese el dibujo exterior y luego lo hemos hecho todo en negrita. La razón es fácil. Tenemos al final que imprimirlo. Entonces imprimir una sola línea fina como puede ser estas que también están en el dibujo, pues en principio nos va a dar un error en el resultado. Entonces lo primero que hacemos es intentar que las líneas sean gruesas para que la impresión no tenga, vamos a decir, ni líneas finas ni islas. Quiere decir, todo veis que está atado con un contorno. Si hubiésemos hecho aquí una boca en el piloto de la moto, pues al final la boca si no hubiese estado atada se nos caería después de la impresión. Una vez que tenemos esto, lo que tenemos que hacer es pasarlo al programa de dibujo. Ya esto es la tablet. Entonces echas una foto del dibujo en papel, lo pones en la tablet y creas una capa encima. Cualquier programa de dibujo en tablet vale. Lo único que vamos a hacer es pintar por encima y marcar los contornos en negro. Esta es la siguiente fase donde hemos pintado los contornos, vamos a decir, directamente en tablet. ¿Para qué? Para no tener esa diferencia de escala de grises. Quiere decir, si tengo blanco y negro, pues luego lo va a entender mucho mejor el programa. Esta es la primera fase y luego todas estas líneas que están entre medias, pues también las he coloreado en negro. Y así nos queda un dibujo que puedo pasar a la siguiente fase. La siguiente fase es vectorizarlo. Y para ello, y ya os digo que todo desde tablet, me voy a ir a la siguiente página. Es una página web donde yo lo primero que voy a hacer es aquí arriba subir el archivo, el dibujo, el PNG o el JPG que me salga del programa de dibujo. Ya os digo en blanco y negro. Y luego le vamos a decir en qué tipo. En mi caso lo voy a convertir en SVG. Y con ello comenzar la conversión. La página es vectorization.eu. En español, vectorization.eu. Y en esta página lo que nos va a hacer es dicha conversión. Una vez que hemos subido el fichero que teníamos y lo ha convertido, nos permite descargarlo. Y en este caso, pues bueno, descargamos y ya tenemos el archivo SVG. Y os preguntaréis, ¿para qué esta conversión en formato SVG? Puesto que SVG es el formato que me va a permitir importar este archivo en un programa de edición tridimensional y poder editarlo. ¿Para qué? Para crear las articulaciones de ruedas. Si en principio el objeto final fuese un objeto plano, yo no tendría más que coger ese archivo SVG, pasarlo al programa tridimensional y guardarlo en formato STL, que es el archivo que luego pasaré al Cura. Lo primero que vamos a hacer, en mi caso, es pasarlo al formato 3D, porque sí lo voy a editar para crear los ejes que me van a permitir el movimiento de las ruedas. Vamos a ello y para ello, directamente, el programa más sencillo que puedo instalar en una tablet es Tinkercad. Tinkercad es un programa que se utiliza online y tiene también la versión aplicación. En este caso, instalo Tinkercad y una vez dentro de Tinkercad y creando vuestra cuenta o utilizando la cuenta educativa, también como profesores podéis crear cuenta educativa para los alumnos, seleccionáis el archivo que queréis importar. En este caso, es un objeto 2D y va a ser un objeto SVG. ¿Qué es este? Este es el formato que vamos a importar y me dice, bueno, pues si lo quiero centrar en la mesa de trabajo o si quiero escalarlo respecto del original. Lo escalo, puesto que mi archivo es bastante grande, le doy a importar y ya directamente lo que tengo es el objeto tridimensional, que es este de aquí. Este objeto tridimensional, en principio, es uno solo, que es la moto junto con el piloto de la moto y la rueda en el mismo objeto. Quiere decir, todo esto es el mismo objeto. En mi caso, los voy a separar, puesto que quiero que giren las ruedas. Entonces, directamente, empiezo a editar online, sumo restos sólidos y al final me quedo con la rueda separada, me quedo con el piloto y la moto separadas y empiezo a crear los ejes de las ruedas. Y para ello, directamente, utilizo las preformas que tiene. Quiere decir, Tinkercad tiene varias preformas realizadas, entre ellas uniones, y en este caso, utilizo una de ellas, que me va a servir como para poner un eje y que pueda extraer la rueda. Y aquí, en principio, tengo todo el objeto que he realizado junto con los ejes y además los agujeros para que giren dichas ruedas. En este caso, ya tengo la pieza terminada y tengo que ir a exportar y sacar el objeto STL para poder hacer el slicer en cura. Pero aquí es donde tengo que utilizar el ordenador, por dos razones. Lo primero, tengo que utilizar un slicer, que no hay aplicaciones que sean fiables ni gratuitas como para hacer un slicer dentro de la tablet. El slicer es hacer las capas a partir del objeto que obtengo de Tinkercad. Y la segunda razón es que lo tengo que pasar a una SD, puesto que la impresora en la que lo voy a imprimir necesita SD. Si tuviese una conexión por Wi-Fi, esto no haría falta, pero en mi caso lo tengo que pasar a tarjeta SD. Con lo cual, por esas dos razones, utilizo un PC. Y una vez que utilizo un PC, paso al archivo GCODE. Y el archivo GCODE, en principio, me permite imprimir. Este es el principio de la cama de impresión en la capa inicial donde está creando la rueda. Sigue la impresión. Y una vez que termina la impresión, me queda encima de la cama de la impresora esto que vemos en la figura, que son las tres piezas. Una vez que he impreso todas las piezas, las saco y las monto. Quiere decir, pongo las ruedas encima del eje. En mi caso, he creado, además, unos tapones para que la rueda no se salga del eje cuando está en funcionamiento. Y con esto, el objeto está terminado. Quiere decir, acabo de pasar de lo que era un dibujo a lo que es la pieza en tres dimensiones. Y de esta forma, lo que hemos hecho es crear esta motocicleta que está viniendo a partir de este dibujo. Espero que esto sea motivante como para vuestros alumnos como para los pequeños de la casa. Nos vemos en el siguiente vídeo.